Valsequillo continúa con sus fiestas en honor a San Miguel Arcángel. Esta noche los puretas serán los protagonistas en el municipio con un espectáculo musical en el que participan más de 40 personas. La noche seguirá con la primera edición del Pub Miguelón. El sábado todos los barrios del pueblo participarán en la romería ofrenda en honor al patrón. Una quincena de carrozas competirán para ser la que representa al municipio en la romería de Nuestra Señora del Pino en el año 2020, en una tarde en la que 16 parrandas y agrupaciones folclóricas acompañarán a la romería en la que los vecinos y vecinas muestran su solidaridad con una gran ofrenda a San Miguel. La noche continuará en la plaza de Tifariti con la actuación de la parranda Medio Gigopalquilo y la parranda El Cura, una fiesta que seguirá con una verbena a cargo de la mecánica Tamarindos y donde los más jóvenes disfrutarán del DJ Promaster. El municipio celebrará el domingo una fiesta dedicada a los más pequeños de la casa con un espectáculo titulado Coco Guagua, que es un tributo a la música de Enrique y Ana. Por la noche Carmelo Torres presentará su disco titulado México lindo con un espectáculo con muchas sorpresas. Hasta el próximo 6 de octubre, Balsequillo continúa con sus fiestas en honor a San Miguel Arcángel.